El 90% de las vialidades pavimentadas de Hermosillo están en malas condiciones, ya sea con baches agretadas o desgastadas. Según indicó Orlando Viedo, ingeniero civil, señaló que la actual administración municipal se ha enfocado en rehabilitar varias calles que no estaban tan deterioradas. Incluso estas calles ya presentan desperfectos porque no se les dio mantenimiento al año de haber sido reparadas. Según todos los reglamentos y manuales de estructuras de pavimento, a partir del primer año se tienen que dar trabajos de mantenimiento. Si no se le hace el primer año, en el segundo año obviamente van a salir más. El especialista agregó que los últimos trabajos de conservación fueron en la presidencia municipal de Javier Gandra Magaña en el periodo 2009 a 2012. Otro de los problemas, apuntó, es que la carpeta asfáltica que adquiere el ayuntamiento de Hermosillo tolera hasta 65 grados centígrados, cuando lo ideal es que tolere un mínimo de 75 grados. Luis Armando Montaño Márquez, trabajador de un taller mecánico, comentó que desde hace ocho años se mantiene en 20 el número de carros que atienden a la semana por averías en la suspensión y neumáticos a causa del mal estado de las calles. Los amortiguadores es parte de la suspensión, por bujes de horquilla, terminales de alineación, todo eso se daña mucho a la rótula, por lo mismo que se somete a una carrera muy dura, por ejemplo, y muy seguido. Por ejemplo, carros que normalmente duran los amortiguadores dos años, a los seis, siete meses, ocho meses, están volviendo con daño en los amortiguadores. Alan Rubio, Meganoticias.